Héctor el Bambino, tú sabes, con los Bacatral y Tremor Club Yo amo, Mr. G, Juli Toons, nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando, devuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, devuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, devuelve a los sombrilos de la Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Gata fiera, devuelve a los sombrilos de la Gata fiera, a mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Va a ser mi prisionera, verás que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mis manos ni maneras, uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte, y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte, y eso conmigo no va Gata fiera, envuelva los hombres y los dejan Gata fiera, a mi no me vas a aruñar Gata fiera, envuelva los hombres y los dejan Gata fiera, a mi no me vas a aruñar A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A mí no me vas a aruñar A que caruño, mami, a que caruño A que caruño, mami, a que caruño A que caruño, mami, a que caruño A mí no me vas a aruñar Dale, dale que llevo tu gatito juditerito El de los 72, chelito Desde los 90 los roleos yo solito Con las gatas feras que me peguen ese grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño ¡Ah!